El divorcio de Emilia Tías y el turco Naim sacudió las estanterías del espectáculo argentino, ya que nadie lo esperaba. Hace unos meses, Emilia decidió romper el silencio y confirmó lo que muchos ya sospechaban, su matrimonio con el humorista había llegado a su fin. Este anuncio desató un profundo análisis sobre los posibles motivos de la separación, y aunque hay múltiples teorías, lo único claro es que la actriz ya no comparte su vida con Naim. En medio de la avalancha de especulaciones, surgieron rumores de un nuevo romance en la vida de Emilia Tías. Esta vez, el nombre que se asoció con ella fue el de Cachete Sierra, un ex integrante de Casi Ángeles. Los rumores de un posible vínculo sentimental entre ambos comenzaron a tomar fuerza cuando salieron a la luz diversos indicios de una relación muy cercana entre ellos. Uno de los momentos que más alimentó estas especulaciones ocurrió cuando Cachete Sierra decidió dar un paso al frente y mostrar públicamente una prueba que sugiere una conexión con Emilia. Este gesto no pasó desapercibido y reforzó los rumores de un romance incipiente. El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar esta información en su programa Mitre Live. Etchegoyen recibió datos directamente desde Villa La Angostura, donde Cachete y Emilia participaron en una campaña publicitaria. Según el periodista, varias fuentes locales mencionaron la buena onda entre los dos. Me dicen desde Villa La Angostura que, Cachete, Sierra y Emilia Tías han pegado demasiada buena onda, contó Etchegoyen. El periodista agregó, alguien me dijo, Juan, sé que hay muchos famosos en esta campaña publicitaria, pero presta atención a Cachete y Emilia Tías porque se los ve muy cercanos, muy amigotes, con demasiada buena onda. Estas observaciones aumentaron las sospechas de que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Pero lo que realmente intensificó los rumores fue un gesto muy explícito de Cachete en las redes sociales. Emilia había subido un posteo relacionado con la campaña publicitaria en la que ambos participaron, y Cachete no dudó en comentar la publicación con tres corazones. Este simple pero significativo comentario hizo que muchos comenzaran a hablar de una posible relación amorosa entre ellos. Para profundizar en esta situación, revisemos las declaraciones de los protagonistas. En una entrevista reciente, Emilia Tías habló sobre cómo ha manejado su vida personal tras el divorcio. Ha sido un proceso difícil, pero necesario. A veces, cuando una relación llega a su fin, es importante seguir adelante y encontrar nuevas formas de ser feliz, expresó la actriz. Por su parte, Cachete Sierra también fue consultado sobre los rumores de romance con Emilia. Emilia y yo somos muy buenos amigos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos en varias ocasiones. La gente puede interpretar nuestras interacciones de muchas maneras, pero la realidad es que nos tenemos un gran cariño y respeto mutuo, declaró el actor. A pesar de estas declaraciones, el público sigue especulando sobre la naturaleza de su relación. En el ámbito del espectáculo, es común que las amistades cercanas entre celebridades sean interpretadas como romances, especialmente cuando ambos están solteros y recientemente han salido de relaciones anteriores. En resumen, el divorcio de Emilia Tías y el turco Naim fue un acontecimiento inesperado que desató una serie de rumores y especulaciones sobre la vida personal de la actriz.